La iniciativa mundial del agua desarrolla el mapeo a mano a través de imágenes satelitales. Este recurso ha sido puesto en manos de actores locales claves. Mapeo a mano permite a las comunidades conocer y analizar la realidad geográfica de sus territorios, ampliando su visión a escala de paisaje. La gente que está trabajando directamente en las parcelas, logran emocionarse y logran identificar dónde viven, cuál es su pueblo. El mapeo a mano permite a los actores locales analizar su comunidad para identificar problemas u oportunidades. Las personas inician reconociendo el lugar mostrado en la imagen satelital, a partir de lo cual van creando el mapa de su comunidad, identificando sitios de interés. Se realizó un ejercicio de mapeo a mano en el municipio de San Simón. Uno de los puntos claves del ejercicio desarrollado fue que los productores identificaran su parcela de trabajo y las fuentes de agua de las cuales abastecen sus sistemas agrícolas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!